... Previó a su asesinato, Samir Flores concedió a medios de comunicación una entrevista el pasado martes, en donde lamentó que... ...las autoridades promovieran asambleas informativas en donde no se habla sobre los riesgos que el proyecto integral Morelos implica para... ...la población. Samir consideró que antes de la consulta era relevante que la ciudadanía tuviera toda la información, más aún... ...aquella que han emitido universidades como la UNAM, UAM, BUAPI en donde advierten sobre los riesgos e impacto para... ...las comunidades, destituyen a juez en Veracruz que llevó caso de los porquis lo anterior en el marco de las asambleas... ...informativas que promueve el gobierno federal sobre la termoeléctrica de Wexca rumbo a la consulta de este próximo fin de... ...semana. Esto es lo que planteó en lo que sería una de las últimas entrevistas. Reportero, ustedes van a hacer... ...una serie de sesiones informativas de aquí al próximo sábado. Samir Flores, hay algunos compañeros habitantes de Ayala, ellos van... ...a ser directamente afectados por el acueducto. Son preguntas que ahora le hacemos a la autoridad porque sí, lógicamente, traen... ...un tubo, de agua, de allá del río Cuautla de mayor diámetro y trae un menor diámetro. Entonces, ese diámetro... ...no lo saben explicar, es decir, tiene una explicación, pero no lo quieren decir tal cual. En Sinaloa venden figura... ...del chapo hecha con huesos, hay algunas comunidades que ya están informando... ...hay ciudadanos preocupados porque en juego está el... ...agua, está la seguridad de una comunidad que se llama Huexca, que está muy cercana a la termoeléctrica. Justicia Gobierno. En Guerrero refuerza seguridad de activistas rescatados varias casas, al menos en Morelos... ...lo más cercano es Jantetelco, Amayuca, un... ...fraccionamiento que es Citlalín, y el fraccionamiento Tlahuica que son los más cercanos a donde está al trazo del gasoducto. Es más, en el fraccionamiento Citlalín, el gasoducto pasa a unos metros de la barba que delimita al fraccionamiento, sí. Es un asunto de riesgo. Dicen que el gas natural no explota, o el gasoducto, que no va a representar... ...un riesgo, pero yo considero que sí. Es un asunto que si tenemos que considerarlo, y hacer caso, más allá... ...de la consulta a asuntos técnicos, hay recomendaciones de científicos de la UNAM. BUAP está haciendo ciertas recomendaciones técnicamente, también está... ...la UAM, algunos biológicos que mencionan un poco de los riesgos que esto implica, y eso creo que se está... ...minimizando hasta cierto punto, ahorita, en la asamblea informativa. Si no participamos, ellos no mencionan un poco de los riesgos. Cuando ellos debieran decir una información imparcial para decir donde tú consideres prudente. Política es horrible, azafata revela el calvario. De volar con AML o el asesinato del activista este miércoles, afuera de su casa, Samir fue asesinado de dos balazos. Luego que, alrededor de las cinco de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a... ...llamarlo hasta que Samir salió, se escucharon cuatro disparos y dos de ellos le quitaron la vida. La primera línea... ...de investigación en el caso del activista Samir Flores, es una ejecución relacionada con un tema de delincuencia organizada, informó... ...el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, donde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el... ...funcionario señaló que hasta el momento, no tienen un dato, de que el motivo de su asesinato esté vinculado por... ...su oposición a la termoeléctrica en Huesca. Refirió que todo apuntaría a obra del crimen organizado por el modus operandi. ...pues previamente, hubo un mensaje escrito en una cartulina, en este momento, señaló que la prioridad es proteger a la familia... ...del activista.